querida os señora es rambiutita os y es simplemente cobrar recibir a nuestras filas a la señorita vivian harris nuestra primera vivian harris me gusta este personaje y ahí la tenemos con su traje larga vida a la revolución viene ahí me gusta me gusta viven harris continuamos y como siempre eso fue todo eso fue todo es más miramos en una foto así y está esta imagen la voy a recortar y va a ser la que dé lugar a la portada del vídeo así que nada con vivian harris en nuestras líneas en nuestra tropa rambiutita en nuestra army nos vamos y abandonamos este vídeo